Muy buenas tardes, bueno, además de otros, bueno, otros gremios y demás, se suman muchos más a la blockchain, a cobrar con bitcoin, a más cosas más importantes de lo que es cobrar con bitcoin. Alguien me decía hoy, bitcoin será útil, en los comentarios, además me ha parecido un poco extraño, ¿no? Porque es alguien que sigue el canal con cierto interés, tal, y siempre pone cosas en contra de bitcoin, yo no lo entiendo, pero bueno. Bueno, imagino que será falta de información o información que haya cogido por ahí de su banco, posiblemente. Bitcoin, ya me he atascado, ya me he atascado, no importa, no pasa, seguimos, sí. ¿Será interesante cuando se pueda comprar con él en los supermercados? Madre mía, si alguien compra con bitcoin en un supermercado, se le ha ido la pinza completamente, o sea, soltar bitcoin para eso, hay que, bueno, en fin, eso es el nivel que hay, ¿vale? Y eso es el nivel que hay de gente que tiene cierto interés, nada más. Es decir, yo, claro, yo le he respondido, claro, evidentemente, tú vas al supermercado a pagar en el Mercadona con onzas de oro. Ostras, no me jodas, en serio, en serio, todavía estamos ahí, todavía estamos por ahí. Y eso que eso es alguien avanzado. Eso es lo que tenemos, señores. En fin, muy, muy importante lo que vamos a ver. Vamos a ver el sorteo, por cierto, de las camisetas, por un lado. Vamos a ver cómo va la cartera de Hall, porque alguien ha dicho, hace mucho tiempo que no hablas. No, no, yo siempre digo, sigue positivo, ahí está positivo, y sigue en positivo, más o menos, sigue en positivo. Ahora la vamos a ver, la cartera de Hall, que no es para ahora, que es para dentro de mucho, pero bueno, hay, bueno, para dentro de mucho, pero que no. Yo creo que para la primavera como mucho, como mucho. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, el copy trading, los dos copy trading que existe, porque hay gente que no sabe que existe el segundo, porque el primero tenderá a desaparecer en su momento, en su momento todavía, ¿no? No, tranquilos, relax, vamos a ver cómo vamos, hemos estado ahí incluso llegando a perder un sesenta y tantos por ciento, hemos recuperado ya la mitad, ¿qué no es recuperar? Estamos comprando la caída, ahora si ya Bitcoin se da la vuelta, pues triunfaremos, y seremos todos muy buenos, y ahí será cuando todo el mundo diga, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Sin haber visto lo que hay por el camino. Y otras veces dicen, ¡ay, qué mal! ¡ay, qué mal! Bueno, pues vamos a ver varias cositas del copy, para que luego cada uno decida lo que quiera hacer, y si se quiere apuntar a uno en uno, pues que se apunte, y el que no, pues que no se apunte, ¡qué maldad! Cada uno sabe lo que hace con su pasta. Yo lo único que hago es reflejar ahí lo que hago, con mis errores y con mis aciertos, ya está, con mis cagadas y mis caganchos, yo me los quiso, yo me los como, y el que quiera comérselos conmigo, pues ahí los tiene. Bien, decía Alexander Pound, nadie debe avergonzarse por reconocer que se equivocó, al final es tanto como decir que hoy es más sabio que ayer, y esto es una auténtica realidad, si del error eres capaz de aprender, claro. Ah, si no, ¡guau!, porque luego hay muchos hombres que no se equivocan jamás. ¿Por qué? Porque nunca hacen nada, nunca proponen nada, y el que no hace nada nunca se equivoca. Simplemente está tocando los cojones a ver quién se equivoca. Bueno, posiblemente al final el equivocado sea él. Bueno, vamos al lío, venga chicos. ¡Comenzamos! Bueno, 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 pues ya estamos por aquí para el sorteo. Primero el sorteo, no, primero vamos a ver algo que, las dos noticias que creo que son bastante más importantes que el sorteo. Y luego ya pasamos al sorteo, o bueno, luego pasamos a ver lo de Prime y lo de VT. Ahora lo vemos. Mirad, importantísimo, de verdad. Si no fueran importantes, pasaría. Pero ya sabéis que yo, estas cosas que son un toque al mercado, algo en el medio plazo importante, pues aquí lo tenéis. Toyota apuesta por la tecnología blockchain a través del estándar ERC 4337 de la red de ECR1. Importantísimo, que un fabricante tan grande a nivel global como Toyota ya esté, en su programa Movilidad 3.0, trabajando con la red ECR1, yo creo que esto es tremendo, pero tan impactante como esto, pero a otro nivel, porque nosotros no llegamos a ese todavía, está Ferrari que suma Bitcoin a las criptomaneras como medio de pago para clientes en Europa. Se acerca la límica y bueno, pues esta gente empieza a decir, oye, pues si está regulado de esta manera, venga, vamos a, se sienten seguros, me siento seguro. Bueno, pues eso, y se suman al cobro con Bitcoin. Esto es súper importante. Tened en cuenta, la verdad la gente dice, ¡Ah, si para los Ferraris que se compran! Os sorprenderíais la cantidad de Ferraris que se os compran. Os sorprenderíais. Y además, ¿qué pensáis? ¿Que vosotros vais a mover más Bitcoin que una sola persona? ¿Que una sola persona que se compra un Ferrari? ¿En serio? ¿De verdad? Me parto la caja. En fin, con uno que compre y mueva ese Bitcoin en una compra-venta, ya ha movido más que tú en toda tu vida probablemente. Entonces, cuidado, no hagamos de menos cosas que no están a nuestro alcance y que nos dan cierta envidia, que esa es la realidad cuando se hacen ese tipo de comentarios que ya he visto al respecto. Bien, vamos primero. Vamos a ver, es que, ah, mira, como tengo que cambiar de navegador, vamos a ir primero a la parte de la cuenta. ¿Dónde está? Aquí. Vale. De la cuenta a esta. De KuCoin. KuCoin, ¿qué pasa con las altcoins que tenemos en KuCoin? Bueno, pues como podéis observar, están en positivo, están en un 13 y pico por ciento. Nunca han estado en negativo. Ahí siguen. A pesar de la que está cayendo, hay mucha gente que está diciendo ¡Ay, Dios mío, las altcoins, qué malestad, qué llorico soy! Bueno, pues aquí siguen y aquí siguen, tal cual, ¿eh? Todas y cada una de ellas, ahí siguen. Yo tengo ganas del día de venderlas, porque será el día que alguno diga ¡Ah, estas filipollas! Igual que ahora, tal vez, ¡ah, por qué lo vendes! Pues ahí están. Señoras y señores, siguen exactamente igual, siguen exactamente en su sitio, con más o menos valor según el momento, y ahí todavía siguen en verde. Os recuerdo que eran 2000 USDT. No compramos todo y al final el trocito que quedó se quedó, se compró en Bitcoin y ya está. Así para, porque era un poco rollo estar esperando. Así que, ahí lo dejamos. Y ahí está, tan tranquilo, ¿vale? Punto pelota. No hay más que mover. No se tocan. A ver si aprendemos, ¿vale? Que esto, ya lo dije desde un principio, esto es un ejercicio para que entendáis que si lo haces bien, vas a obtener un beneficio en el tiempo. Si lo haces bien y eres capaz de con dos cojones holdear, como mucha gente no, y yo sé que la mayoría habéis vendido, habéis cambiado, habéis hecho tal, allá vosotros. Allá vosotros. Yo de momento, aquí lo tenemos, ¿vale? Es un tres y pico por ciento. Eso no te lo da ningún banco. En el periodo de tiempo que hemos estado. No te lo da tampoco un staking de una de ellas. Ahí está. ¿Vale? Vamos a esperar al final de año, primavera, yo qué sé, vamos a ver qué pasa con el ciclo. Y en función de eso, las venderemos, ¿vale? Así que relax. Es una muy buena cartera. Podría haber cosas mejores, podría haber cosas peores. Bueno, ya lo veremos. Esto no es cómo empieza, es cómo acaba. Bien, vamos a lo siguiente. Lo siguiente va a ser el copy trading. Bueno, copy trading no, vamos a ir al sorteo porque hay gente que lo del copy no le interesa. Entonces, a ver, vamos a ver cómo cambio yo ahora aquí de pantalla. Es que esto tiene su rollo, ¿eh? Y lo siento mucho, pero no quiero. Aquí está. No quiero andar editando. Bueno, el copy trading de PrimeXBT. Como he dicho, estuvimos en un sesenta y tantos negativo. Estuvimos comprando toda la caída de Bitcoin. Ahora estamos en un 38.55. Hoy llevamos un beneficio del 0.53. Beneficio, recuperación y todo. Igual que este descenso depende de cuándo hayas entrado. No es lo mismo que hayas entrado al principio, de los que entraron después, de los que hayan entrado aquí abajo y están en beneficios. Hay de todo, ¿vale? De momento en el momento en el que hayas entrado, pues estarás mejor o peor. Objetivo, todo de moon, ¿vale? El copy va a estar activo. Y cosas que hay que ver. Por ejemplo, bueno, la rentabilidad de los últimos siete días de un 4.79, de 30 días es un menos 6.4. Y aquí tenéis los trades que se han hecho, los realizados. Tenemos todo positivo, excepto 2. Por fin, he fallado, he fallado. Ya os gusta, ¿eh? Como os mola. Vale, menos 2. El resto, todo verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde, ¿vale? Se han sido todos positivos. ¿Esto qué hace? Se hacen pequeños trades a medida que vas, aunque vayas comprando la caída, tú vas haciendo pequeños trades, vas compensando un poquitito esas pérdidas de tal forma que cuando das la vuelta, wow, el beneficio va a ser muy, muy, muy tremendo, ¿vale? De momento hay 46 copiadores y yo 47. Y, bueno, pues todavía queda dinerito por si alguien quiere sumarse, pues que sume. Y ya está, no tiene más. No tiene mayor historia esto. Por otra parte, plaz, vamos aquí al de nuestro querido amigo de VT Markets. Aquí tenemos nuestro copi también. Y, bueno, pues este es diferente. Llevo una estrategia distinta, muy cañera, muy, muy cañera, pero con un objetivo muy, muy claro, ¿vale? Y es hacer cierto porcentaje mensual. Yo lo hago todos los años, el porcentaje anual que hago aquí. Pero, bueno, hay veces que se hace un mes y, bueno, pues este es uno de los meses que se está haciendo, pero no sin sufrimiento. Mirad aquí, tenemos un par de días rojos que fueron muy, muy, muy chungos. Fueron un par de días muy, muy jodidos con el apagón, el viernes de la semana pasada, con el tema del apagón, que fue este día. Hubo problemas. Hay gente que sí, hay gente que no. Hubo problemas. Y, bueno, nos hizo un poquito de pupa, pero de todo se recupera y todo se sale. Y al final, paso a paso, bueno, pues aquí vamos, pues igual, pues con... Si vemos, por ejemplo, el sumario, podemos ver que hemos entrado en Bitcoin, hemos entrado en un poquito de líquido negro, cacao, euro SD, Nasdaq, Nvidia, Solana, SP500, Tesla, un poquito de trigo y Ripple. Y tenemos 128 ganadores en Bitcoin con cinco perdedores, pues algo hay que perder. Dos ganadores totalmente con el oro negro. Tenemos 97 ganadoras en cacao, 17 perdedoras. Y, bueno, y así suma y sigue un montón. Para el resto están todas positivas, excepto una que tenemos aquí colgando también, Solana. Bueno, no está mal, no está mal. El porcentaje es alto, no, altísimo. Por otra parte, pues tenemos aquí en lo que fue el mes de junio hicimos un 16.74 y en lo que llevó un mes de julio llevamos un 97.14. Bueno, pues con todos sus resultados correspondientes. Esto cada mes lo que hago es hacer un informe en PDF para que lo tengáis ahí en la web y en la web que podéis acceder única y exclusivamente los que sois alumnos por un lado y los que estéis apuntados al copy trading por el otro. Si queréis apuntaros al copy trading os dejaré por debajo los links, al link, al link para que os podáis apuntar en el de PrimeXBT. Bueno, ya veremos por qué este es... Su objetivo es terminarlo y una vez que lo terminemos con un buen porcentaje de beneficios cerrarlo para que la gente vaya a este otro. ¿Por qué? Pues por dos motivos, pero sobre todo porque el control del riesgo aquí sí hay herramientas para el que copia de control del riesgo. En el otro no, ¿vale? Le he aflojado un poquito la marcha y estoy ahí terminando de solucionar lo de este puto día, ¿vale? Pero, bueno, le he cerrado un poquito esa marchita que llevaba. La voy a apaciguar un poco para que no os asustéis tanto. ¡Madre mía! Pero vamos, que yo voy a ir a mi ritmo. El que no quiera, que nos apunte. Ya está. Tan sencillo como eso. Dicho esto y vista las dos cosas, vamos al sorteo. Bueno, ya tenemos aquí el vídeo y vamos a hacerle enter, ¿vale? Para que me diga en los comentarios que hay número de premios. Son dos, son dos camisetas. Dije que al final iban a ser dos y número de suplentes. Voy a poner dos por si acaso. No sé a qué les tengamos que dar a un bicho de esos. Vale, elegir ganador. Tac, 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 tac. Y nos dice, bueno, venga, Mr. Antonio Rosel. La mejor cita de Woody Allen para mí. Yo sé quién lleva los pantalones en casa. Mando yo y luego mi mujer toma las decisiones. Excelente, muy bien. Y, hombre, Raúl, José Raúl Garde, el gran pintor de las verdes pinturas que se le ve en las colt cauduras, dice, yo no pude traer ninguna noticia, pero por si acaso escribo para agradecerte tu trabajo y por si salgo en el sorteo. Toma ya, con dos cojones. Madre mía. Si alguno de los dos, por lo que sea, fíjate que de suplente también, ¿vale?, aparece el mismo. O sea, este señor, Antonio Rosel, tiene una flor en el culo. Es tremendo. Pero bueno, después estaba ¡Ay, el señor es lava! No te preocupes. No te preocupes. Dice, tanta supuesta seguridad de élite y un niñato supuestamente casi te mata. No sé, Rick, a mí me huele un poco raro. A montaje para darle más popularidad y ganar votos indecisos. Es una opinión, sí, corrupto. Es una de las opiniones. Había otra que decía que había muchas familias importantes en Estados Unidos que estaban puestas en corto y que, bueno, pues eso. Que lo que quería, si hubiera fallecido Trump, pues todas esas familias hubieran ganado mucha pasta. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Lo vi en Telegram, en nuestro Telegram. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, como habéis salido tres, lo justo yo creo que es que el señor es Lava Carlitos te mando una talla M a tu casa. Raúl te mando también una talla, yo creo que tú eres L, ya me lo dices. Y Antonio, porfa, escríbeme un email, ¿vale? Para ver, decirme qué talla y a ver si la tengo y te la mando y con lo que tengo será con lo que os mande, ¿vale? Así que cada uno a lo suyo y bueno, ahí os voy dando un regalo y que la llevéis y que os guste. Bien, vamos a lo importante que aparte de todo esto, que es compartir un poquito en comunidad las cosas que hacemos y las que decimos y las que decimos que hacemos y todo. El USDT Dominance hoy de momento está ahí en una zona de indecisión, parada, que sí, que no y tenemos también a Bitcoin en futuros que de momento ha traspasado la línea de pivote y la ha recuperado. Se ha apoyado en ella y de momento sigue al alza. No está mal ese movimiento en cuatro horas. Si lo vemos en una hora, bueno, está tocando hasta que ha roto plaz, se ha apoyado y me voy para arriba. Esto es bastante bueno, ¿vale? De momento. Por otra parte, ¿qué tenemos en el mercado de spot? Donde solemos trabajar la gran mayoría de los humanos, las energías de artificiales, sé que hacéis otras cosas, pero los demás, mucho aquí y un poquito en el otro lado. Vale, de momento, importante, si rompe este cierre que tenemos aquí en 66.750, 66.768 con cierta claridad, ¿vale? Pues bueno, empezaremos una senda positiva de mínimos y máximos ascendentes, tener en cuenta que aquí tuvimos un mínimo, un máximo, un mínimo ascendente, ¿vale? En esta caída vamos a buscar otro máximo ascendente. Importante, esta zona, ¿vale? porque aquí teníamos, vamos a dibujarlo, después de la ruptura necesitamos para terminar de cambiar esa tendencia a romper esa zona. Aquí, si nos fijamos en esta zona que teníamos dibujada, ¿vale? Nos coincide un poquito con eso, que fue una resistencia, una resistencia, aquí fue soporte, ¿vale? Aquí ha sido resistencia, aquí fue un soporte hasta que lo hemos perdido, también resistencia, resistencia, bueno, pues es acercarnos a ella, ¿vale? A la zona de 67.250 ¿vale? Ahí romperla para intentar buscar un toque a este doble techo que hicimos aquí en 68.220 aproximadamente. ¿Que no podemos con ello? Pues iremos a buscar nuevamente este mínimo a pelear con él para perderlo, pero sí de momento fijaros cómo estamos respetando, al menos a grosso modo, ¿vale? Esta línea tendencial que no es que sea muy importante, es de muy corto plazo, estamos en una hora. Si nos vamos al mercado de diario, bueno, pues vemos que de toda esta zona en la que estamos lateralizando, podemos buscar o puede el precio buscar, fijaros que aquí tenemos un toque, dos toques, tres toques, un cuarto toque incluso, bueno, pues quizás empecemos a buscar algo paralelo, algo así y no lleguemos a pasar al máximo anterior, ¿vale? Vigilar esto, pero simplemente es una idea, nada más, solamente es una idea. Aún así, seguimos teniendo una posibilidad de un hombro, todo esto sea un hombro, que todo esto sea una cabeza y luego nos forme otro hombro, ¿vale? Es bastante, bastante posible. Probable, no, lo que sí que es probable es que vayamos ya por esos máximos, a la zona de 72, ¿vale? De momento es lo que nos dicta todo, ¿vale? El movimiento es lo que nos dicta, y está bien, el volumen no está siendo nada mal, en cuanto al volumen de los señores de los ETFs tampoco ha sido nada malo, por otra parte, el movimiento hoy, fijaros que ayer abrieron con un gap negativo y se vino abajo, hoy, después de ir abajo, se ha abierto con un gap positivo, se ha movido por la zona, pero bueno, aún así sigue rojo, a pesar de haber abierto con un gap positivo. Bueno, estos son los juegos que tiene la bolsa, que tiene Wall Street, así que paciencia. Por otra parte, en cuanto a lo que es, vamos a verlo aquí, con las medias móviles, dentro de las medias de una hora, estamos tonteando entre la de 200, que nos hemos venido a volver a apoyar a ella, la de 100, estamos lateralizando, tonto, hay muchos valores que están haciendo exactamente lo mismo. Si nos vamos a diario, lo que tocaría sería apoyarnos en la zona de los 64.450, más o menos, donde están estas dos medias, y bueno, a ver qué decide hacer el mercado. También está la posibilidad de que pase de ellas, pero... Bueno, por otra parte, ¿qué pasa con el Total Market? Que igual, llama a la puerta de la zona de resistencia, pero no puede. De momento, sigue sigilosamente. Va a saber cómo cierra el día, porque es interesante el cierre del día. La dominancia de Bitcoin vuelve a la carga, y vuelve a intentar romper esa línea de tendencia en favor de la zona en la que tiene que ir. También tenemos la del USDT bajando, y la del USDC bajando. Entonces, bueno, pues las altcoins están, bueno, pues un poquito tontainas. Al principio del día han estado mal, hoy ahora están un poquito mejor, pero bueno, el dólar por su parte vuelve a probar soporte, no consigue salir a la alza, eso nos favorece. Y bueno, en cuanto a las altcoins, pues vemos que muchas están intentando recuperar, y ahí van, después de la caída así de allí, y una pequeña recuperación, por ejemplo, vemos cómo Tao intenta volver a la carga. Vamos a ir a la parte más negativa primero, que rápido la vamos a barrer, porque está OrdiSwap, VR, OMI, ENS, OKT, PON, Voxel, Neblio. Con un 6,54, pues en esta zona que no debería perder, pero bueno, fijaros, está hundido completamente. RMR, YNTRC, y SHERGE, que está en 5% a la baja, pero después de intentar rebotar, vamos a ver que, vamos a ver si lo logra, estas cosas, porque bueno, lo que tiene estos tokens tan nuevos, que son hiper mega volátiles, ARB, maker 1,387, bueno, está intentando hacer una banderita después de esta ruptura, objetivo, romper este máximo en la zona de 3.210, ¿sí? Soporte, bueno, pues lo tenemos bastante claro, ¿no? En este pico que hizo aquí, en esta zona que toca la línea de tendencia, pues ahí tenemos soporte. Ahora hay el Ethereum Classic, también está en un 2,87 a la baja, pero bueno, puede la subida que se ha metido desde el soporte, pues bastante bien, y ya poco más, estamos en un 2%, poca chicha, hay que aquí depender. Ahora vamos a la parte positiva y en la parte positiva hay bastante más, eso está bien, Lend, 34,48, menudo rebote, después de irse al infierno, pues intenta empezar a rebotar, empieza a hacer dinerito, Flow, y un 14,31, igual, ¿vale? Aquí hizo una zona de, no es de mínimos históricos, pero, a ver, aquí, pero sí, intentando buscar una zona de suelo, la encontró, empieza a rebotar, eso es bueno, Trias también, muy bien, después de tocar el pívote que le marcamos, empezó a subir, recuperó la zona de residencia que tenía, y ahora es un soporte, pues objetivo, 9 hasta los 10, ¿vale? Entre los 9 y medio a los 10, ahí es su objetivo, está empezando a llamar a la puerta. Los cortos de Bitcoin, que suben un poquito, 50% del canal, lo pierden ahí un poquito y hoy lo recuperan, atentos con esto, ¿vale? Luego tenemos ahí, Cirrus, también, que bueno, poca leche hay aquí que rascar, H-Rite, H-Tech, un 6,37, bastante bien, en la zona de soporte, recuperándola, se ha venido a apoyar a ella, Blow Yasmie, un 5,63, muy bien, de momento, marcando un poco el camino que le habíamos marcado, recuperación, no ha llegado a tocar a la línea de tendencia, ya está otra vez en el soporte, pues ahora le tocará, creo, mi camino, lo que yo pienso es que irá a la alza. Solana, también, por su parte, un 5% hoy, una recuperación muy, muy, muy buena, línea de tendencia, que pasó, hizo un pullback, recordáis el pullback que hablábamos ayer, la marcha atrás, vamos a hacer un pullback, cariño, vale, y a partir de ahí, otro rebote, esto es muy alcista, en el momento que rompa la zona de 185, nos vamos a ir a los 192, de una forma bastante rápida, van, CHR, XRP, también, un 437, rompiendo esa zona, importantísimo, próxima parada, los 070, Titan, 449, igual, recuperando un poco, veis, aquí hay un hombro, hay una cabeza, ahí empieza a hacer un hombro, lo veis, lo notáis, lo sentís, pues yo lo noto, lo veo y lo siento, otra cosa es que cumpla, ya veremos, vale, Naka, Nakamoto Games, 4%, tres cuartas de lo mismo, hablábamos de que tenía un hombro, una cabeza, y que todo esto podía ser un segundo hombro, tenemos una unión, hemos hecho una caída y pullback, puede ser que esta caída aquí y el pullback, ya sea lo que nos diga, nos vamos abajo, pero lo que he dicho, yo en Naka, creo que ya está a muy buen precio, no sé si va a cumplir con el hombro, cabezamos, sería una oportunidad bestial, y sí que compraría cualquier caída que tuviera, eso lo tengo claro, clarísimo, vale, para mí es una bestialidad, a mí este año, pues sinceramente, pues todo el porcentaje que me ha dado, es una barbaridad, sigo con ella, y bueno, pues cualquier retroceso para mí son compras, vale, INJ, 395, muy bien, vale, después de tocar otra vez la línea de tendencia, se ha apoyado justo en el pivote que se tiene que apoyar, y a partir de aquí vamos a ver qué hace, si es capaz de romper, por lo menos para llegar hasta un 29, de tal forma que rompa este máximo, vale, lo que hacemos es, caemos, tenemos un máximo, caemos, hacemos un máximo ascendente, caemos, hacemos un mínimo ascendente, y vamos a buscar otro máximo, a ver si es capaz de realizarlo, y el mercado, y Bitcoin se lo permiten, Stellar, un 334, STX también está en alza, Loic Research incluso, también está en alza, así que bueno, poca leche, ya hay que rascar por aquí, ya estamos en una zona de 3%, que tampoco es nada del otro mundo, paciencia, así que bueno, poco más que añadir, chicos, chicas, enhorabuena a los premiados, vamos a terminar con Bitcoin en una hora, que bueno, pues está intentando, después de Space, esta zona que fue un apoyo, le ha servido de resistencia, la ha pasado, que la pierdo, que la paso, ahora hay que intentar ir a esa zona, que es la zona clave, sino, ¿cuál es la realidad en este momento? ¿Vale? Pues que tenemos un mínimo, un máximo, mínimo descendente, máximo descendente, mínimo descendente, máximo descendente, ¿sí? Entonces, o vamos a por un máximo ascendente, o vamos a por un mínimo descendente, yo prefiero decir, venga, vamos a por un máximo ascendente, que tengo cosas ahí abajo, no me importa, se aguantan, ya llegarán, pero bueno, como es Bitcoin, y hace lo que le sale del vino, ya veremos lo que decía hacer, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. 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 Chao.